A pesar de la autorización para importar masivamente pollo a fin de enfrentar la escasez y de tener así los incrementos de precios, la carne avícola no baja de 80 pesos por libra en los mercados modelo y de Cristo Rey. Sandy Cuevas nos cuenta que tantos distribuidores como sus clientes se quejan por la escalada alcista de esta carne blanca. En mi casa yo tengo que echar 400 pesos de pollo y somos 4 gente. Son dos monitos de pollo que no dan así, que no da para nada. Eduvigen Paulino asegura que debido al incremento de precios, dejó de comprar en los colmados porque son más caros y ahora solo acude al mercado de la Duarte en busca de economizar. Ya no aguantamos el precio de la comida. El puerco no se puede comer, la carne le va a gastar a un 25 una librita y el pollo a 100 pesos. Luego de la importación de 50 furgones de pollo para contrarrestar la escasez que vivió el país durante varias semanas, Inés pre confirmó a Noticias S&N que a más tardar dentro de 15 días recibirá 500.000 libras de carne avícola para distribuirlas en las bodegas móviles a precios módicos. Para que ellos importen y complementen su producción, en lo que esa producción que ellos están subiendo también llegue a los niveles que demanda la población, ellos están importando ellos y esos son los pollos que estamos adquiriendo el gobierno. Pese a que Inés pre vende el pollo a 140 pesos, la unidad no está exento de críticas, ya que sus bodegas móviles solo lo venden en combo con arroz y papas a un precio de 250 pesos. Porque si ya uno tiene mucho vibre, ¿para qué uno quiere más vibre? Venden el pollo. Y no venden el pollo solo, que es con arroz y tengo que llevar entonces un pollo y arroz obligado. Las quejas también surgen entre quienes no han logrado encontrar bodegas móviles de Inés pre y acuden a hacer sus compras a los mercados populares, donde para muchos los precios aún son inasexibles. ¿Para qué después de los días que el pollo está caro? Para comerciantes y amas de casas, el precio del pollo se ha salido de control. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Sin variación, se mantendrán los precios de los combustibles para la semana del 28 de agosto al 3 de septiembre, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. La gasolina premium continuará vendiéndose a 261 pesos con 80 centavos por galón, mientras que la regular se comercializará a 243 pesos con 30 centavos el galón. El regular, el gasoil, se venderá a 188 pesos con 90 centavos y el óptimo será dispensado a 212 con 20. El gas licuado de petróleo también mantiene su precio a 127 pesos con 10 centavos el galón. La Dirección General de Impuestos Internos anunció que desde el 1 hasta el 25 de septiembre reemplazará los dispositivos de seguridad tokens para el acceso de grandes contribuyentes a la oficina virtual. Informó que las administraciones locales contactarán a los usuarios de dichos aparatos y el reemplazo será gratuito, mientras que cualquier otro adicional tendrá un costo de 1.500 pesos, tal y como se ha hecho en ocasiones anteriores. El primer juzgado de la instrucción del distrito ratificó este viernes la prisión preventiva. El general Adán Cáceres, quien fungió como jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina y los demás implicados en la denominada Operación Coral. Además, el desvío millonario de fondos públicos, la PEPCA, acusó de red de tráfico de armas de fuego. Aris Beltrén nos amplía la información en la siguiente historia. Lo único que hay en este proceso y en todos los procesos que estamos llevando a cabo es muchas pruebas. El Ministerio Público informó este viernes que a los implicados del caso Coral, la jueza Keila Pérez ratificó la medida por las pruebas presentadas en contra de esto. Este proceso ha resultado imbatible para las defensas. Nosotros presentamos evidencias, por ejemplo, de destrucción de pruebas en el caso de Sestur. Presentamos evidencias de pagos millonarios que se hicieron a empresas que simularon suplir bienes que no se suplieron. Y presentamos además evidencias de que unas armas que se ocuparon en este proceso no tienen ni siquiera registro de ingreso a República Dominicana, lo que agrega el delito de tráfico de armas en este proceso. Ratificada la medida, el Mayor General Adam Cáceres, el exjefe de seguridad del expresidente Medina, la pastora Rosy Guzmán, Tanner Antonio Flete, el Coronel Rafael Núñez de Asa y José Rafael Montero continuarán cumpliendo prisión preventiva. En tanto, el Mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón permanece guardando prisión domiciliaria. No es posible que sigamos secuestrando a la ley y que sigamos manteniendo un estado de prisión ilegal a las personas. Tanner Flete, Rosy Guzmán deben ser puestos en libertad inmediatamente porque la medida de revisión de su medida de coerción no fue conocida el día a día como establece la ley. Vamos a recurrir a esta decisión inmediatamente, no sea notificada. Los imputados fueron trasladados bajo un amplio dispositivo de seguridad. La revisión obligatoria en contra de los imputados fue fijada para el 8 de noviembre. Aris Beltré, Noticias S.N. El presidente de Fenavanca, Rubén Jiménez, aseguró este viernes que la ruptura del contrato de la Lotería Nacional con ese gremio ha representado pérdidas millonarias a la banca de apuestas. Insistió que tras 20 años de contratos, el nuevo administrador de la Lotería, Teófilo Kiko Tabar, tomó decisiones unilaterales y arbitrarias. Hemos tratado de manera amigable de que él decline su accionar, pero lo que ha hecho es que ha tomado más fuerza. Y el gobierno realmente puede, a través de la fuerza que le confiere, hacer algo en contra de nosotros, en contra del sector, pero legalmente no. Jiménez resaltó que el cambio repentino del sorteo de las 9 de la noche y la eliminación de su nombre hacen que los usuarios pierdan la confianza en los sorteos y las bancas de apuestas, lo que provoca un impacto negativo y desestabiliza el sector. El expresidente Hipólito Mejía dijo sentirse optimista con respecto al diálogo nacional convocado por el presidente Luis Sabinader a fin de discutir 12 reformas estructurales. Mejía insistió que siempre ha estado de acuerdo con la concertación. El exjefe de Estado señaló de manera de broma que en un diálogo de esa naturaleza jamás se sentaría cerca del expresidente Leónel Fernández. Mejía habló con periodistas luego de participar en el acto inaugural de un nuevo molino de la empresa Cemento Cibao en Santiago. Para mañana sábado continuará sobre el territorio nacional una masa de aire de escasa humedad y con polvo sahariano. Se prevén incrementos nubosos ocasionales con chubascos dispersos y aisladas tronadas en horas de la madrugada y el final de la tarde debido a una onda tropical y la presencia de una vaguada. Se duplica la cantidad de sargazo ocupando nuestras costas e invade zonas que nunca habían tenido ese problema. Este lunes en el informe con Alicia Ortega el fenómeno moviliza a las autoridades y a los empresarios hoteleros quienes ven cómo estas algas deslucen la calidad de la principal oferta turística del país y amenazan con pasar una alta factura. Nosotros hemos estimado no por hoteles sino en la totalidad algunos entre 35 y 40 mil metros lineales de playa en el este es afectado por el sargazo. La corona vertebral de la economía dominicana hoy en día es el turismo. El Estado está aportando los recursos con lo que entendemos podríamos mitigar en la zona este. Representantes de los ministerios de medio ambiente y turismo también azonadores han indicado que existe un esfuerzo conjunto para dar una respuesta definitiva a la situación que cada año afecta a las playas dominicanas. El informe con Alicia Ortega visita precisamente las playas junto a ingenieros que buscan soluciones. No se lo pierda, este lunes a las 9 de la noche por color visión siempre lo mejor. La pregunta de Twitter de esta noche, ¿qué medidas cree usted deben tomarse ante el aumento de la positividad del COVID-19 en el país? Si usted respondió con el hashtag OPIRSIN pues quizás vea algunos de sus comentarios justo en este momento porque Miguel Ángel Pérez dice un año atrás se visualizó el factor endémico del SARS que afectará de forma permanente a todo el territorio. Los rebrotes se mantendrán de forma permanente y mayor vacunación, mayor cantidad de nuevas variantes surgirán. El virus de este tipo crea resistencia a toda vacuna. Michael de los Santos dice, las personas lo que deben es tomar conciencia y tener responsabilidad para poder frenar esto. Mientras tanto, no habrá medida que frene el contagio. Taylor Neiman dice, vamos a ver si me suben un poquito a la pantalla, si puedo leer, señor director, no tiene comentario, vamos a ver qué dice Laini Radio, buenas noches, se debe solicitar la tarjeta de vacunación y tratar de que en todo momento se esté guardando el distanciamiento social. Gracias por todos sus comentarios. Hay más, acceda con el hashtag OPIRSIN. Más adelante, pese a mantenerse en alerta, Estados Unidos continúa la evacuación en Kabul y los detalles en tu mundo. Pero antes, el ácido del diablo deja secuelas de por...